Entre tanto en Cali, los familiares de una niña de cuatro años que padece tuberculosis denuncian que llevan ocho meses esperando que la EPS le suministre las medicinas y el tratamiento que la menor requiere. Ya no olvías, ¿qué responden sobre este caso las autoridades, la Secretaría de Salud? Buenas tardes, pues ante este caso de la denuncia de los padres de familia, pues que dicen que no ha habido un tratamiento adecuado por parte de la EPS y de la clínica, la defensora del paciente de Cali ha dicho que conoce del caso, que se ha enterado por parte de la familia, también le ha expresado esta situación a directivos de la clínica, a directivos de la EPS y que los llama a que le den un tratamiento que se debe, a que le den un tratamiento adecuado para preservar la salud de la menor. María de los Ángeles Rodríguez tiene cuatro años y hace ocho meses le diagnosticaron tuberculosis. Sus padres denuncian que durante este tiempo la niña no ha recibido la atención necesaria por parte de la EPS y la clínica que la atiende, por lo que cada día empeora su situación. Siempre, siempre nos fallan con los medicamentos, cada ocho días es la misma situación. Familiares aseguran que ha habido muchas trabas en este caso, incluso que la clínica extravió los exámenes realizados a la menor. De Sura han ido a la Secretaría de Salud a exponer, a decir que la niña nunca está en casa, y entonces yo tengo aquí, por ejemplo, las asistencias de algún médico de salud en casa, aquí donde dicen que se asiste y aquí ya ponen que no. Desde la Secretaría de Salud de Cali, la defensora del paciente, Mariluz Zuluaga, dijo que le han hecho un seguimiento al caso y que la EPS y la clínica han incurrido en irregularidades. Hubo negligencia por parte de la clínica de Occidente, donde ya se mencionó en días anteriores de que omitieron hacer un cultivo, una prueba de cultivo a la niña, y esto no permitió que se le diera, digámoslo así, todo el tratamiento que requería la niña. La familia solo espera que la menor obtenga la atención necesaria, pues temen que empeore. Las directivas de la clínica de Occidente y de la EPS Sura dijeron que evaluarán el proceso de este caso para referirse a él. Pues esta es la situación que denuncia la familia y el llamado que hace la Secretaría de Salud a la clínica. Entre tanto, pues las directivas de la EPS y de la clínica han dicho que en las próximas horas podrían referirse a este caso. Mientras tanto, van a realizar una evaluación de la situación. En Calillano Díaz, Noticias Caracol.